Siento de haber cumplido, pero antes de haber cumplido, es de orden saludarlos y aplaudirlos a todos los atletas que formaron parte. Este aplauso es en ustedes mismos. Gracias por venir de toda parte del país. Gracias por acompañarnos. Para nosotros era un gran desafío y lo logramos. El agradecimiento a todos, a todos los competidores. Pero, obviamente, quiero agradecer a tener la presencia, obviamente, de yo, Nathalie, de Gregorio. Pero quiero un fuerte aplauso para María Pía y para Nathalie. Tener las mejores del país, para mí, desde mi punto de vista, son las mejores. Y cuando agradezco, quiero agradecer a todo el equipo. Hoy trabajaron más de 50 personas. Fuerte un aplauso para el tránsito. Fuerte un aplauso para el equipo de obra. Fuerte un aplauso para los coferes, para el club ciclista. Para Ecosel, para todos los que trabajaron y trabajaron bien. Creo que, si todo corre bien el año que viene, vamos a estar haciendo una nueva edición. El agradecimiento a nuestro secretario de Deporte, Mauricio Rivero, que está allí, que se merece un aplauso, que va a venir con nosotros. A nuestro director, a quien nuestro secretario de Deporte, Mauricio, se refleja en él y continuamente le pide el asesoramiento, le pide el apoyo, le pide el consejo, porque es viejo en esta materia. Gracias, don Almarque, por todo lo que nos ayudá. Gracias por toda la mano que nos da. Este apartamento que más deporte hace, te tiene encabezado a vos en la parte de deporte. Muchas gracias por acompañarnos. Y gracias al secretario general, Pablo Duarte, que está acá. Que ayudó a mucha gente a venir a nuestra directora de gestión social, Carmen Thor. Muchas gracias, Carlos, por acompañarnos. Nuestra diputada, Gloria, que tiene que estar por ahí. Creo que no se fue la diputada. Gracias, diputada, por estar acá. Nuestra diputada, Gloria. Gracias, sinceramente, a todos. Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Es una carrera realmente hermosa, impresionante como la gente apoyó durante el recorrido. El lugar es hermoso, no conocía la primera vez acá y, bueno, quedé encantada. Así que esperemos volver. Bueno, como dije, la gente apoyó en el circuito, la organización estuvo bárbara. Agradecer a Cristian y a toda la gente que estuvo ayudándonos y estuvo al pendiente de que todo estuviera bárbaro. La verdad que, como le dijimos a Cristian, en muy pocas carreras en Uruguay nos tratan tan bien como nos han tratado acá. Así que estamos muy contentos. Gracias. Bueno, básicamente lo que quiero decir es gracias. Gracias a toda la gente que estuvo alentando el recorrido, como bien Discopía. También gracias a Cristian, a la invitación, cómo nos trataron. La carrera estuvo bárbara, así que lo único que puedo decir es gracias. 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 Gracias.